Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Nací y me eduqué en la provincia de Santa Fe. Y como voz, trabajo para tener una provincia cada día mejor. Y parece que lo logramos, porque muchos de los que nos votaron el 14 de agosto, lo hicieron por las cosas que estamos haciendo en Santa Fe. ¡Felicitaciones! Tenés que estar orgulloso, porque mucho de ello lo hemos hecho juntos. El domingo, acompañame una vez más. Hagamos que el país se parezca cada vez más a la provincia que estamos haciendo. Biner Presidente. Morandini Vice. Frente Amplio Progresista. Lista 134.